Las Federaciones Distritales de Padres, Madres y Amigos de la Escuela de la Regional 07 de Educación rechazaron este lunes el paro de docencia por 72 horas que anunció la Asociación Dominicana de Profesores en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal. Gracias por ver el video. Los integrantes de la FEDAMAE expusieron su rechazo durante una rueda de prensa realizada la mañana de este lunes en el Salón de Altos de la Plazoleta Juan Pablo Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ? o o o